Soy Ingeniera Civil de Profesión y actualmente soy candidata a Doctorado en Ingeniería en el área de modelación y análisis de instrucción salina en aquí por los costeros. Lo que me motivó en gran medida para elegir la carrera de Ingeniería Civil fue la influencia de mi abuela, que es una persona muy cercana a mí, y mientras yo vivía en nuestra casa, vivíamos juntas, estuvimos construyendo la casa. Entonces la Ingeniería Civil, al ver que era una posibilidad para mi futuro, el construir infraestructuras, construir nuevos proyectos, fue lo que me emocionó y me enseñó. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en una temática relacionada con agua subterránea y con el análisis de acúferos costeros. Lo más apasionante de esta temática es que he logrado hacer modelación, que fue algo muy importante para mí, para aprender, y con esto puedo identificar cómo los procesos de transporte ocurren en acúferos costeros y poder prever cómo estos pueden protegerse ante efectos de cambio climático. Bueno, en 10 años me visionó como una mujer líder en mi área de conocimiento, como haber aportado en gran medida a los agríferos costeros, a su protección y a garantizar su sostenibilidad a futuro en nuestra región careta. Las mujeres somos fuertes y resilientes por naturaleza, además de que somos creativas y recursivas, lo cual es una base fundamental para ser parte de áreas de conocimiento como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Porque si tomamos nuestras capacidades innatas y las aplicamos a la resolución de problemas, vamos a poder brindar soluciones innovadoras y creativas propias de nuestra personalidad y de nuestro ser como mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!